Señor, ustedes saben que estamos en Latin Grammy y ayer Laura Pausini, señores, ese ícono de la canción, esa mujer, esa voz, wow, Laura Pausini recibió el premio a persona del año de manos de Carol G y esta Carol G interpretó las canciones en los Latin Grammy 2023. Los latinos son mi familia, dijo Laura Pausini cuando recibió el premio de Latin Grammy a persona del año, así que ella ocupó un lugar central en esta premiación, celebraba ayer en Sevilla, España, señores, y la estrella italiana, señores, vestido de negro, recibió un premio que de verdad pocas artistas lo han nombrado. Y en ellas debemos de mencionar a Shakira y a Gloria Estefan como las únicas mujeres, apenas la tercera mujer después de Gloria Estefan y Shakira en recibir este premio. Así que increíble lo de Laura Pausini que a través del tiempo, mientras pasan los años, esta mujer luce impecable, muy segura y de verdad tiene en el mundo de la música, tiene marcada una historia. Y por eso es persona del año, por sus aportes, no solo a la música, también a la comunidad. Así que Laura Pausini fue la persona del año en los Latin Grammy. Continuamos con más aquí en la ruta de la calle con el capitán.